El sector Ricorero está atravesando una de sus peores crisis en función de las bajas ventas que se están dando en la región. Cerca del 70% de las ventas han disminuido en nuestro sector, pero aparte de que las ventas han disminuido, hemos tenido en los últimos 15 días un acoso policial terrible por parte de Politáxila. Ya no nos dejan trabajar cuando estamos legalmente establecidos, mientras el señor general Noguera Silva utiliza cerca de 40 funcionarios, cerca de 10 patrullas, colocando alcabalas móviles en licorerías para impedir que podamos ejercer. Nosotros necesitamos que nos dejen trabajar porque estamos legalmente establecidos. Reunimos todos los requisitos para ejercer el derecho al libre comercio, pero mientras tanto ha sido difícil cuando instalan alcabalas en negocio, cuando allanan, inclusive de una manera abusiva, algunas licorerías serranas.